Ahora que las festividades han terminado, la depresión invernal puede que comience. Vénsela en Spitzer CDJR Homestead durante nuestro evento de ventas de actualización de Año Nuevo. Panda ha bajado los precios de nuestros seminuevos. Además, todavía obtendrá el escudo Spitzer con una garantía de tren motriz en todo el país, cobertura total y más. Escanee el código QR ahora y aproveche nuestro evento de ventas de actualización de Año Nuevo. ¡Gracias!